¡Gol! ¡La herida que me dio! ¡Perfecto! Tiro en blanco, señores, y queremos saber quién es la invitada especial para Tiro en blanco. Como han dicho, tiene unas curvas pero peligrosísimas. Una mujer guapa. ¡Mírala, ahí está Kelly Campo Verde! Bueno, tiene que ir para las personas que lo saben y que no lo saben también. El cantante, modelo, empresaria de todos ustedes, ¿ah? De todo un poco hay que hacerle, claro que sí. Me pueden seguir a arroba campoverdekelly para que tenga más noticias sobre las canciones. Y bueno, este tema se llama Solo Palabras y lo puedes buscar en YouTube, el video lirical que estamos escuchando ahora. Case Solo Palabras en YouTube. ¡Muy bien, perfecto! Kelly, bienvenida. Y ahora te invitamos, por favor, a que tomes asiento ahí al banquillo. Pero antes quiero felicitarte porque vamos con todo. Te has tomado el culebro. ¿Qué pasa, señores? John Alex y tu piño que quieren que baile Kelly, dice. Antes de todo, quiero mandarle un saludo a mis productores, a Jonathan y un besote a Mabeto Productions. Ok. A ver, baile para complacer a estos chicos que están como locos. Quieren que baile. ¡Guapísima Kelly! Solo. ¡Ay, yo mal en el sal! ¡Dios mío! ¿Quién me acompaña, por favor, algún caballero que quiera acompañarla? ¡Eh, ah! ¡Huevo, man! Está bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bajar dos escalones! ¡Ira, ahora sí! ¡Aquí va, huevo! ¡Se va, se va! ¡Huevo, man! ¡No, no, no! ¡Huevo, man! ¡Huevo, man! ¡Huevo, man! ¡Huevo, man! ¿Qué denunció el príncipe Guillermo de Inglaterra en estos últimos días? ¿Acoso de los paparazzis a su hijo? ¿Acoso de los paparazzis a su esposa? ¿O acoso de los paparazzis a él? A la esposa. ¡No, señor! ¡A los hijos! ¡Venga, tu fiño! No se me distraiga. ¡Venga, venga! Ok. ¿Cómo se llama el nuevo disco de Julieta Penégase? ¿Algo así? ¿Así pasa? ¿O algo pasa? Así pasa. ¡No, señor! ¡Algo pasa! ¿A dónde va? ¿Y qué no? A ver, venga. La diva del panecillo. Como parte de una campaña humanitaria, Juanes cantará en el Parlamento Europeo, en la ONU o en la Casa Blanca. Como parte de una campaña humanitaria, Juanes, el cantante Juanes, cantará en el Parlamento Europeo, en la ONU o en la Casa Blanca. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Correcto! Tiene dos tiros para poder apuntar en medio y tumbar a Kelly Campo Verde. ¡Dos tiros! A ver, Salomé, Salomé. ¡A ver, Salomé! ¡Demuestre! A la una, a las dos. ¡Uy! Oye, 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 tiene puntería, confía. Así parece, Salomé, la segunda. ¡Ay! ¡Casito, pero no! Muy bien, perfecto. Mientras reanudamos el juego, les tenemos, como siempre, las mejores recomendaciones para usted, porque usted puede enviar la palabra ganar al 5777 y automáticamente ganarse tres dólares de recarga. Ya lo sabes, envía la palabra ganar. Sé uno de los que más rápido envía la palabra ganar al 5777. No dejes que otros se lleven tu recarga de tres dolaritos. Increíble. ¡Compi! Vamos a ver algo increíble, ¿eh? ¡Compi! Yo me imagino como tú eres de chiquito, pero solo me lo quiero imaginar porque quiero ver a otro bebé. ¡Bebé! ¡Se viene con pata aquí en este momento y quiero saber de quién vamos a hablar! ¡Vaya! Y reconozca a esta criaturita. ¡Una bebé! A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo eres tú, bebé? ¡Mira lindo! ¡Una bebé! ¡Bien comedón, mi niño! ¡Bien comedón! Sí, estoy apenada porque te escucho un poco ronco. Ya parece que te está dando gripe de todo lo que tuviste que pasar, pero ojo que tú solo nos obligaste a esa situación. Pero mejorate, que la gripe se te vaya. Vamos a seguir con Leila Torres. Aquí estamos. Y la pregunta es, Leila Torres, llegué con usted. ¡Uy, me olvidé! ¿Dónde estábamos? ¡Es la pregunta número cuatro! Ok, ¿cuál es el nuevo culebrón que se está cocinando en... Es incorrecto, ¿es el culebrón de qué? Por favor, no acabamos de decir que usted vive en las nubes. Vamos a la siguiente pregunta, Chino. ¿Quién de estas famosas ecuatorianas quiere dejar en top secret que está soltera o no? Gabriela Pazmiñón Yepes, Paola Farías o Adriana Sánchez. Paola Farías. Es correcto, señor Paola Farías. ¡Déle, Chino! ¡Déle, Chino! Son dos. Espera que Chino logra llevarla al agua a Kelly Campo Verde. Ahí va. ¡Ay, te salvaste, Kelly, querida! Vamos ahora con Ricardo Delgado. Ricardo, ¿qué declaró la madre de Estrellita Solitaria en estos días? Que Estrellita no quiere saber nada de la televisión. Que muy pronto sabrán de Estrellita en la televisión. O que Estrellita se está poniendo en forma para la televisión. Que muy pronto sabrán de Estrellita en la televisión. Es incorrecto, Ricardo. Lo que dijo es que Estrellita no quiere saber nada de la televisión. Ni de Carlos José. Oiga, compi, no sé qué le he hecho, ¿ah? Vamos. ¿Cuál fue? Cacho, cacho, cacho. Antes vamos a ver las fotos de las chicas con los cuentos de hadas. Las princesas. Véanlo. ¡Mini! Pero la otra, ¿no? Pero esa mini sí está vacantísima. La mini, la mini. ¿Quién es? Gabriela. Aquí está nuestra Gaby. Gaby es la mini. Me gusta esa foto. Está súper linda. ¿Te gustó hacer la foto de Mini? ¿Te gusta el personaje? Sí, escogí la Mini porque sé que como que le gustan mucho a los niños. A mí me encantan los niños. Entonces, y Tolín. Y Tolín. Vamos con la última frase. ¿Sobre qué habló María? Ya sabe, compi. ¿Sobre qué habló María Loviteri a la cámara de Vamos con Todo? ¿Sobre su familia? ¿Sobre su familia? Copi. Sobre su familia, que no quiere regresar. Compi, yo te la leo. Permiso. Ok, perfecto. Vamos. ¿Sobre qué habló María Loviteri a la cámara de Vamos con Todo? ¿Sobre su familia? ¿Sobre que no quiere regresar a la televisión o que va a regresar a la televisión con un nuevo proyecto? Que va a regresar a la televisión. Correcto, mi Gabi, vaya. Ahí está. Dile, dile, dile. Dile, dile. Apunta, Gabi. Y... Falla. Apunta nuevamente. Y... Falla el nuevo. Y esta fe es un empate. Los puntos se dividen. Señor Lavoz, ¿cómo quedó la noche? La noche queda. Azul es 8. Naranjas 2. Ok. Vamos a ver cómo luce Ana Paula Roldán en su foto. Ahí está. Me encanta. Me encanta la foto de Ana Paula. Está hermosa. Ok. Momento. Por favor, pollito. Feliz cumpleaños para el aire García. Te quiero mucho. Besito. Los dejamos con la noticia. Juan tiene que mandar uno. Está autorizado. Quiero darle feliz cumpleaños a mi papá. No hubiera el baile. Te quiero, papi. Esto es combate. Carlos Machen y Vela. Bate, batidora. Bate, batidora. Bate, batidora.